Venimos a Costa Esmeralda a brindar una charlita de uso responsable del cuatriciclo. Creemos que es muy importante trabajar con la concientización. Arriba de la moto, del cuatri, incluso del UTV, aunque no lo pidan legalmente, el casco es imprescindible. Para que estos aparatos sirvan para disfrutar de manera responsable y no lastimarnos y no lastimar a nadie que no elija esta actividad. Contamos con los bomberos de Mar de Ajo, tenemos ambulancias y además empresas de seguridad privada. Tenemos un monitoreo que se compone de unas 140 cámaras, domos de seguridad, sectores de patente en los accesos y dentro del barrio. Integramos tecnología también con recursos humanos. Tiene un equipo de guardavidas en toda la playa, equipos de fibriladores en todo el predio. Creemos que es muy importante este tipo de temáticas para trabajarlas desde la familia, desde la raíz y transmitirlas a nuestros hijos.